Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Oh, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia y más fácil que poner me gusta combatir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto ¿Y si podré llenar la nevera con esto? Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? Hace unos 15 o 20 años en la música empezó a tratar de buscarse un camino que era las mezclas las mezclas de temas clásicos con temas del rock Fujis, por ejemplo, de esa época es un buen ejemplo Después de eso evolucionó hasta la clásica Muchos músicos de clásica empezaron a mezclar temas clásicos con el rap Bueno, por ese camino fue la entrevistada de hoy Celeste es su nombre Nina Weiss es su nombre artístico y que empezó a mezclar la clásica estudiando violín desde los 11 años en esa época estudiaba 6 horas por día o sea, con la disciplina académica de la clásica hasta que finalmente decidió mezclarla con el rap y la electrónica es un camino por el que transitar y por el que buscar y lo vas a ver esta noche Empezaste a tocar muy chiquita a los 11 años Sí ¿Y por qué? Bueno, en mi casa me dijeron que elija un instrumento a mí y a mi hermana ella tenía 13 yo 10, 11, nunca me acuerdo y bueno, yo elegí violín venía una serie en Sony que se llamaba Party of Five que había una nenita que tocaba me encantaba y pasó mi vecina con un violín y me dije, yo quiero aprender eso a tocar eso Es un instrumento raro para una nena Sí ¿No? Porque que se podía empezar con guitarra o piano Sí, no sé, fue raro Hoy lo veo como que me bajó la idea y no me la saqué más ¿Y era eso lo que tenías que saber? Era eso, es como que no había una duda tipo al mes ya era voy a ser violinista Nunca tuve la duda, eso es loco Eso es, no sé ¿Y qué te parecía el violín cuando lo escuchabas en ese momento? ¿Te parecía triste? ¿Te parecía melancólico? ¿Te parecía divertido? No, era mi expresión No, no sé si tengo un adjetivo Era mi forma de expresarme ¿Viste? Como vibraba conmigo la cuerda Es como una extensión mía Así lo sentía Me divertía también componía canciones Al principio no sabía escribir partituras ni leer Me había inventado un sistema con colores Entonces hacía canciones le ponía el nombre las escribía con los colores que era cada nota Ahí está, ¿no? Ay, sí ¿Esa es tu hermana? No, es una prima Ah, que toca el piano, claro Sí Y, guau, me quedaba enorme el violín Claro, por eso te digo que era chiquita Sí, era chiquita Era chiquita, sí ¿Y estudiaste violín hasta que en un momento tuviste un problema? Sí Estudié muy intensamente hasta los 19 ¿Cuántas horas por semana? Bueno, obvio que cuando empezaba era tipo bueno, estudié una hora por día y mamá me decía dale, estudié un poquito más todos los días porque al principio estás medio jugando y decís ah, bueno tengo condiciones ok, bueno tendría que estudiar un poquito y después ya cuando lo tomé seriamente y seis seis horas por día ¿Seis horas por día? Sí, cinco, seis Los buenos días eran seis O sea, ibas al colegio y después Claro, ahí fue que me tuve que cambiar de colegio porque yo iba a doble escolaridad Y no podía No podía No, claro Entonces me cambié de cole que eso fue terrible para mí y pasé a media escolaridad y llegaba Y te cambiaron los amigos te cambió todo, claro Sí, eso fue bastante traumático ¿A qué edad te cambiaste de colegio? A los doce para séptimo grado o para octavo Ajá Y bueno, sí además yo amaba mi colegio todo pero tenía que elegir y ya era como chica pero tenía que elegir ¿Y por qué tus viejos le dijeron a vos y a tu hermana estudien música? Ah porque a ellos les gusta mucho la música ¿Qué es lo que hacen? Rarísimo Mi papá a maestra Aves para el cuidado ecológico de aeropuertos Toda la vida hizo eso Ahora no sé si lo hace con aves o como pero es control ecológico entonces en mi casa siempre había halcones le hacía las caperuzas Me encanta vos lo decís como algo natural en mi casa siempre había halcones o sea, no es normal No Pero en el jardín había mis amigos se playaban ¿Viste? Y mi mamá de todo un poco antigüedades pero ella siempre fue bueno que estudiemos idioma danza Música Sí Es bueno pero cuando se estimulan de chico tiene algún resultado siempre Yo agradezco un montón porque es clave empezar de chico lo que sea es natural Claro ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó que no pudiste tocar más? Y tuve bueno, me fui de viaje terminé el colegio estaba en un buen momento estaba de concertino pero no oficial en la Académica Concertino es como la máxima categoría del Colón Sí en la Orquesta Académica del Colón y el tema era tenía que yo como entré fuera de audiciones me pusieron ahí pero no figuraba oficial entonces yo quería ahora hacer una buena audición todos los años hacía audición para tener Para oficializar el cargo Me fui dos meses a Europa mochilera en otra total y cuando volví me enteré que era ahí faltaba una semana y hablé con mi profesor Eugenia Luis Rollero y me dijo sí, sí, sí te tenés que presentar tenés que presentar no, pero acabo de llegar no tocas dos meses no, sí y ahí me puse como una loca y por ocho horas por día a tocar a tocar y terminé con un dolor terrible bueno, dile examen todo ¿Dolor de qué? tendinitis ¿Por el tema del violín? De agarrarlo Sí tendinitis y ya ahí tuve que dejar y depresión ¿Y cuánto tiempo estuviste sin tocar? Sin estudiar sin tocar tres años ¿Mucho tiempo? ¿Pero no te había pasado la tendinitis? No ¿Te duró tanto tiempo? Me duró mucho en general la tendinitis parda mucho en irse puede tardar mucho pero yo creo que jugó o sea fue un poquito la necesidad que tenía yo de bajar esa exigencia y abrirme otras puertas hoy lo veo así porque ahí empezó el descubrimiento de un montón de cosas que yo venía estudiando violín para mí era todo eso ya tipo dedicarme a eso a full obsesionada un poco con el tiempo de estudio o sea un tema de exigencia muy fuerte y bueno ahí empezó una crisis gigante que me llevó a hoy a hacer todo esto ¿Y estudiaste dirección de orquesta? Sí estudié dirección de orquestar en la UCA O sea no te fuiste de la música buscaste otro lugar para entrar en realidad un poco me fui porque dije bueno no sé qué hago y empecé hice artes en la UBA hice el CBC para artes después hice un cuatrimestre de comunicación en la UCA y estaba ahí en la UCA así como pensando en música Ah estaba con un problema de brújula Total Total y ahí vi por los pasillos un panfleto de la carrera de dirección orquestal y de producción musical entonces eran dos cosas que me gustaban dije bueno vamos a probar ¿Viste ensayo de orquesta la película de Fellini? No la vi Ah mirala debe estar es una película vieja debe estar en Qubit o en alguna de las que pasa películas viejas o en Youtube está muy bien porque es la relación del director con la orquesta y cómo ordenar algo digamos y la orquesta es un caos total ¿Cómo es dirigir una orquesta? Primero es muy difícil es muy lindo es muy gratificante estar ahí y que te llegue todo ese sonido cuando logras relajar porque estás pendiente de un millón de cosas la entrada del oboe el corno todo que los violines nivelar es como mover hilos así manejar un poco la energía que te sigan tener actitudes una mezcla un montón de cosas lo que el director marca cuando mueve las manos que es el tiempo no, marca de todo siempre yo pensaba lo mismo tipo ¿qué está haciendo si lo pueden tocar sin él? no, en realidad el director es un trabajo en el momento de guiar llevar la batuta desde la actitud la respiración las miradas pero sobre todo un trabajo previo que es que hace su versión de la obra claro en ese mes vamos a hacer la quinta de Beethoven pero de esta manera que no se va a escuchar otra vez claro por nadie es como hacer tu versión tu interpretación hay mil maneras de tocar cada cosa y eso tiene que ver también con lo que estudias de historia de la música el contexto o sea ¿hablas con los tipos de orquestas o de qué crees? obvio si hablas ¿eso que es en el Colón? no, eso es en la UCA creo que fue el examen de quinto año sí eso estaba dirigiendo Beethoven la sexta la pastoral hermosa sinfonía muy contenta sí ¿y cómo manejas los egos de todos los tipos cuando y eso es difícil porque todos deben querer destacar o sea sí, hay gente no sé si es eso hay es difícil manejar sentirse también seguro por ahí cuando se dicen cosas sos mujer qué sé yo hay una cosa no hay muchas directoras mujeres no hay en realidad no hay conocidas y después dejaste la dirección sí en realidad me recopé me dije voy a estudiar a voy a estudiar a Berlín voy a hacer un máster qué sé yo entonces apliqué estudié un año de alemán dije estudié particular lenguaje de todo me fui y cuando estaba allá me di cuenta de que no era tanto lo que quería que me divertía hacer temas hacer música componer producir componer vos sí sí producir ya con todo lo que aprendí en la facu de herramientas de producción en la computadora ya tenía un violín eléctrico empecé a tocar en fiestas y tocaba electrónico pop y empecé a hacer música mía ¿escuchaste tus chelos alguna vez? sí los fui a ver acá ¿te gustan? son muy buenos son excelentes porque hay de todo hay un montón de violonistas o gente que toca y toca un tema son tipos que tocan clásica y que de golpe piran y tocan a tocar rock and roll o cualquier cosa sí hacen repertorio rock la gente se motiva mucho también la gente se re motiva porque ellos se paran van por el escenario transpiran pero no es un show realmente se están matando ves como los pelitos de las cuerdas del chelo cuando van tocando porque les pegan al chelo son buenos los tipos sí son muy buenos son buenos ¿está como de moda eso? hacer clásica y que le venga en electrónica sí creo que sí que está de moda lo veo cada vez más bueno y ahí cuando empezaste a componer y a tocar clásica y mezclando la con electrónica dejaste de ser celeste para ser Nina sí ahí fue porque es como que yo había hecho como cosas muy diversas en el mundo académico clásico quería que fuera algo distinto y es un nombre no sé que tenía más fuerza Nina es relito de nombre sí es relito de nombre Nina Weiss claro porque mi apellido en realidad es Vacina y se me dio un juego con las letras y quedó Weiss sí y es como el nombre del proyecto pero me identifico también sí cuando uno cuando uno escucha clásica se da cuenta de lo que es la verdadera música y da la sensación de esto es eterno lo que los tipos hicieron es eterno no sé yo escucho las variaciones Goldberg de Bach 42 millones de veces y cada vez es nueva sí y digo no se avanzó en tanto en la música o sea dos segundos de Bach son todo el pop o sea totalmente total para mí es no trasciende el tiempo por eso digo la música que hago en todos los temas tengo citas de barrocos porque son muy rockeros hay mucho pop también hay de todo en esa música hay de todo y adentro sí, sí como que lo adaptás a la música actual y es un temón para mí es como es muy actual en algún punto y sí y trasciende el tiempo es eterna como decís vos ¿y por qué debe haber pasado que después no volvió nada así? en realidad es como querer volver al gótico en la arquitectura cuando pasó una época esa época o sea ese arte era reflejo de esa época ahora la música académica sí actualmente es muy distinta claro pero evolucionó hasta a lugares raros porque yo escucho música contemporánea y no entiendo un pomo sí, sí yo tampoco o sea ¿no? sí, total nadie se anima a decirlo así brutal pero es cierto es para por ahí intelectuales que saben mucho el tema es música para músicos y es un gusto intelectual es música para músicos sí, total no es para el público no es un tipo que empieza es que creo que no es popular y en ese momento Bach era popular claro esa es la diferencia sí exacto es lo que se escuchaba en las fiestas o en los palacios se bailaba eso claro hoy no se baila eso o sea no vibra en toda la gente y cuando componés ¿en qué pensás? o sea ¿a dónde querés llegar? cuando compongo es como sale sale un fragmento sale una melodía ¿empezás con una melodía? sí, tal vez una de Mendelssohn que es una que voy a tocar un ratito empecé con una obra de Mendelssohn que es muy linda me imagino esa gruta se llama Las Grutas de Fingals y como que lo empiezo a hacer y hacer un poquito más rápido y poner un beat y lo empiezo a sentir y me empiezo a divertir medio que compongo en la producción porque voy grabando sonidos hago sonidos con la voz cosas así y a qué quiero llegar no sé es lo que sentís es lo que siento el tema de los beats en electrónica los beats tienen que ver con el latido del corazón y según se acelere o no la gente baila o no baila hay como una lógica sí no lo había pensado con el latido del corazón pero es como que va llevando energéticamente vas acelerando esos latidos ese tiempo yo ahora no me acuerdo cuál es el número pero hay una cantidad de latidos a donde la gente sale a bailar o sea sale a bailar indefectiblemente es como que sí no sabía eso es raro el tema de los DJs porque mucha gente dice el DJ está tocando como si hiciera música el DJ hace música o pasa música previamente sin duda o sea el DJ productor no es lo mismo que el DJ que pasa la música el DJ productor es el que produce y hace todo el tema y por ahí seguramente se deja un margen ahí para crear para extender sí hay de todo hay gente que sí reconoce y cuando tocas mirás a la gente o estás en tu rollo no re miro depende o sea depende de la situación pero en general miro a la gente me devuelve algo me devuelve uff si está bueno me devuelve energía o veo las caras y ya conecto a veces estoy por ahí si estoy en otra o medio nerviosa digo buscá una cara una cara con la que conecto y conecto y es como ah hago ese y entonces tocas para esa persona sí le digo tipo toma esto es como que me entrego bastante ahí en general y me divierto me divierto muchísimo ¿quieres tocar un ratito? dale sí dale me divierto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.